Hoy puntualmente se ha decidido de FESTRAN hacer tres reclamos, Casilda, Reconquista y acá en San Carlos. El eje central es el reclamo por la falta de vacunación para nuestro sector. Seguimos siendo discriminados en cuanto a la vacuna de COVID, siendo que fuimos declarados esenciales el primer día para el trabajo, pero no para la vacunación. Somos el único sector público que lamentablemente no hemos sido vacunados. En Casilda falleció un compañero de 34 años que estaba prestando servicio en servicio general y falleció la semana pasada. Esta semana falleció una compañera del cementerio municipal de Reconquista. Y aquí el reclamo es porque hay tres compañeros exanteados, producto del decreto nacional de urgencia que nos dijo en su momento que teníamos que ser respetuosos y que estar cada uno en su casa, salvo los trabajos esenciales. Acá en San Carlos se distorsionó ese decreto y se le dieron días injustificados a los compañeros por falta injustificada y echaron a tres compañeros y hay otros 12 compañeros que corren por el mismo peligro. Entonces, este es el reclamo puntual aquí. También recordarle a la ciudadanía que hubo una conciliación obligatoria en la cual nosotros, tanto el Sintram San Carlos como Festrán, acudimos y fuimos a las cinco reuniones que se hicieron en el ministerio. No así la municipalidad de San Carlos, desacatando la conciliación obligatoria. Hay una ordenanza municipal que obliga a la municipalidad a acatar esta conciliación y por ende a retomar el trabajo de los compañeros. Pero tampoco ha sido acatado. O sea, acá en esta ciudad hacen y deshacen el clan Plasensote como quieren sin respetar leyes provinciales, tanto del Estatuto de Escalapón como las paritarias municipales, pero tampoco decretos nacionales de urgencia como son el decreto por COVID y el decreto provincial también de COVID. Ese es en los reclamos puntuales en la ciudad de San Carlos y es por eso que en el día de hoy hay un paro de 24 horas. Seguramente va a haber un corte de ruta si el clima no los permite. Reclamando con toda la regional centro-norte, los sindicatos de Santo Tomé, Paiva, Coronda, Frontera, San Jorge y Galvez, reclamando en apoyo a estos tres compañeros de Santiago. Y vuelvo a repetir, reclamo en línea general en toda la provincia de Santa Fe para la vacunación de nuestro sector en contra del COVID. ¿Cortarían ruta 6 o ruta 19? Vamos a cortar el acceso a San Carlos, en la ruta 6, exactamente. ¿Hay trabajadores de otras localidades aquí, no es cierto, en este reclamo? Sí, sí, están, como te decía, compañeros de Santo Tomé, Coronda, San Carlos, perdón, Laguna Paiva, Galvez y nos acompañan compañeros de Esperanza, Ceres y Rafaela, que son de otra regional, la regional nor-oeste, y están acompañando en esta medida también. ¿Abría una posibilidad de potencial solución a un mediano plazo? ¿Tienen esperanza todavía que pueda haber algún diálogo? Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar, tal vez así que, vuelvo a repetir, tuvimos en consideración obligatoria cinco audiencias, pero la que no comparece es el municipio. Obviamente nosotros esta lucha la vamos a llevar hasta el final. Lo saben los concejales y por eso también hay una ordenanza que así lo estipuló. Por ende, creo que toda la ciudadanía lo sabe y nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Hemos sido prudentes, hemos entendido que lamentablemente el COVID en estos tiempos nos hemos tenido que resguardar, pero aquí no se respeta nada. Me olvidaba decir también que cuando estaba el decreto nacional de urgencia y se obligaba a quedarse en su casa a los compañeros de más de 60 años por su salud y por el resguardo de su familia o compañeros con enfermedades preexistentes, acá los obligaban a trabajar también. Estamos viendo un grupo de trabajadores charlando con la gente del sindicato a los cuales, corríjame si estoy equivocado, el sindicato está tratando de convencer que se adhieran a la medida de fuerza. Hay otro grupo de trabajadores que está afuera manifestando su intención de hacer una medida de fuerza. ¿Es como que están divididos los trabajadores, puede ser? Sí, hay que recordar que aquí en otra época no se podía ni hacer un paro porque todos los compañeros con miedo, porque los compañeros no están en el reclamo, tienen miedo. Ahí recién estaba hablando con compañeros que le han descontado, como no corresponde, nos vamos enterando de distintas cosas, le han descontado durante seis meses que los suplementos y el presentismo porque no estaban trabajando, porque estaban enfermos y tenían que respetar el aislamiento del COVID. Y aquí en San Carlos se debe un 21% del sueldo desde el 2019 porque se aplicó mal la paritaria. Todos los compañeros están todos de acuerdo con el reclamo. El problema es que tienen miedo. Es así, acá operan con miedo. Y la ciudadanía lo sabe, no puede mirar para un costado. Entonces nosotros solicitamos a la ciudadanía que apoye este reclamo. Porque cada uno de estos compañeros son ciudadanos de esta ciudad. Una ciudad hermosa que está limpia, ordenada. Y está ordenada no por los placensotes, está ordenada por los compañeros municipales que día a día hacen su servicio acá. Y no puede ser que se avasallen así los derechos. A cada compañero en San Carlos, más de 120 compañeros, le están robando desde hace tres años más de 10.000 pesos a cada uno. El 20% de su sueldo, como mínimo. 360.000 pesos a cada compañero le están robando. ¿Usted cree que esos compañeros no están de acuerdo con el reclamo? El problema es que tienen miedo. Ese es el problema. ¿Por qué pasa eso? Acá el que reclama lo echan. Lamentablemente esa es la situación. Pero nosotros le pedimos a la ciudadanía y entendemos que la ciudadanía ha visualizado este reclamo que venimos desde hace tres años y cada vez se está grabando más ahora con el COVID, de cómo están padeciendo nuestros compañeros la monarquía que hay acá. Porque acá no se respeta nada. Vuelvo a repetir, no es que no nos respetan nosotros como trabajadores. No respetan los decretos nacionales, no respetan los decretos provinciales, no respetan a nadie, no respetan a la ciudadanía. Porque cuando no se respeta los decretos nacionales para protegernos del COVID y obligaban a nuestros compañeros a venir a trabajar, es no respetar la ciudadanía. Termina de realizarse una asamblea entre trabajadores municipales. Hay algunos que quieren salir a trabajar, otros que no quieren salir a trabajar. Contanos cómo es tu nombre en principio. ¿Qué tal? Silvio. Silvio. ¿Trabajaste en el municipio hace mucho tiempo? Sí, 11 años por ahí. ¿11 años? Sí, sí. ¿Y cuál es la situación que se vive actualmente? La situación que se vive es que 10, 12 personas se adhieren al paro y la mayoría de 130, la mayoría quiere trabajar. Es sencillo. Otra cosa... ¿Ustedes le dijeron eso a la gente de la FESTRA? No sé si lo grabaron, se lo dije a Chapiero, Chapiero, en vez de que es, se lo dije. Que la mayoría quiere trabajar y que si ellos no son patoteros, como dicen, no van a dejar salir a trabajar. Y dijeron que no, otros dijeron que no, otros dijeron que sí. ¿Ustedes están de acuerdo con el reclamo que realiza la FESTRA? La verdad que yo no entiendo eso del reclamo. Lo único que queremos es trabajar, nada más. Es otra cosa que... Nosotros respetamos los muchachos que están de paro, quieren hacer paro, que se queden allá afuera. Nosotros no les decimos nada, no vamos a decirles que dejen de hacer paro, ni nada. Lo único que queremos es salir, que nos dejen salir con las máquinas, los tractores. Lo que reclaman es por tres trabajadores despedidos. Y esos tres trabajadores, cuando empezó la pandemia, el mismo intendente vino y habló con nosotros, que íbamos a hacer horario reducido. Un día sí, un día no, pero ellos nunca se presentaron a trabajar. Eso es lo que uno vio, va. Porque yo desde que empezó la pandemia, estamos trabajando todos. Lo que ustedes sostienen, Juan, es que la mayoría de los trabajadores sí quiere trabajar. La mayoría sí. Y el otro problema es, o sea, como siempre, que la mayoría quiere salir a trabajar, o sea, primero que te atraviesan los autos. Y los primeros que dicen que no son pateteros, ni vienen pacíficamente, todo, o sea, te ponen los autos. Te ponen candado. Van allá, rompen, no sé si rompieron el reciclado o no. Tenían una máquina para trabajar, le pincharon la rueda, se robaron motobadaña, todas esas cosas. Y uno siempre, lo primero que yo les digo todo, el que no quiere trabajar, está perfecto, está todo en su derecho, pero que se quede afuera. El que quiere trabajar, agarramos su vehículo y salimos tranquilos. Es decir, el tema de discusión es la metodología. Sí, sí, sí. Y en cuanto al reclamo, esencialmente, ¿ustedes están de acuerdo con lo que reclama el gremio? No, no, no. De acuerdo no, porque, como se lo aclaré al representante. Es como yo le pregunté al secretario de Coronda. Nosotros, en la última paritaria que dieron el 35% de aumento, nosotros empezamos a cobrarlo en febrero, que vino el mismo intendente, que nos dijo que nos daba un 16% de aumento y si las paritarias eran más, nos daba más. Estaba toda la comisión del sindicato ese día acá, ahí adentro, todo, y ninguno de la comisión del sindicato saltó a decir no, no, para eso no se puede hacer. Estuvieron de acuerdo, ellos los cobraron, nosotros los cobramos. Hoy en día cobramos el 35%, cobramos el aguinaldo con el 35% de aumento, cuando otras municipalidades comunas lo terminan de cobrar en octubre recién. Me parece que no, de ver, para mí, yo estoy en desacuerdo en el tema ese. Muchas gracias, es muy amable. Bueno, Buenas tardes. Gracias.